Ya corto mi tiempo como pa' andar perdiéndolo No juegues conmigo y efecto tendremos que vernos bro En la otra faceta donde quite tu careta Hoy quiero perder conocidos y amigos falsos en esta Vida que sostengo el cuaderno es un pilar Fundamental por la convicción con cual Trabajamos pa' hablar, calumniar y especular Ignorando el precio en soledad que todos debemos pagar Sin ofenderme intentes comprender El buitre quiere ver mi cuerpo caer pero no van a poder Cada herida me hace crecer y el tropiezo a prender Porque el vuelvo a quien lo ama y respeta siempre es fiel Ahora siente la cacería y el crujir de dientes Mientes, si al hablar se te aprieta el vientre Entre, hacer lo que no quieres que te hagan En esta vida todo pero todo se paga Con convicción voy, sé que hoy no Perderé mi tiempo en conocerlos Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno Echando humo bien abrigado me encuentro Salgo con mis perros a fumar algo poco El cristian ameniza la noche con bombos Y por ahí luchito preparando tragos Estragos causamos por mantenernos reales No queremos nada más que putas instrumentales Para eso nacimos, para eso crecimos Higo raper en la zona con my people estricta Mi mente lo dicta, la tinta exquisita Difícil de encontrar entre los paradigmas Enigmas de rimas infinitas La clásica reencarnación del hip hop en sílaba ¿Qué más da si tantas vueltas te das? Si no llegas, perdiste la carrera ya eras Difícil la barrera de la indiferencia Yo me tomo en serio y lo hago con paciencia y más franqueza Con convicción voy, sé que hoy no Perderé mi tiempo en conocerlos Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno No trates de entendernos, cacería de cuervos Con convicción voy, sé que hoy no Perderé mi tiempo en conocerlos Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno No trates de entendernos, cacería de cuervos Esta cacería la tomamos en serio Ataque aéreo, directo a tu estéreo Y creo que seguiremos en la misma Sin quitar la vista del objetivo que propusimos tener Alejándose del ajetreo, veo más cercano Lo que planeamos, el esfuerzo nunca ha sido en vano A vale y chuzo, aunque dañe mis manos Bajo los rayos del sol, no importando los años Aunque me demore no me separarán Porque me enamoré del rap y he preferido casar Pa' alimentar este sueño Somos cuerpo dueño del refugio que tenemos construido al exterior Vamos con la convicción, preparados a la acción Adicción a la creación, sin presión Desconectados pero entrelazados como hermanos Estamos claros de lo que valemos y damos Con convicción voy, sé que hoy no Perderé mi tiempo en conocerlos Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno No trates de entendernos, cacería de cuervos Con convicción voy, sé que hoy no Perderé mi tiempo en conocerlos Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno No trates de entendernos, cacería de cuervos Cacería de cuervos Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno Prefiero mi escuadrón, doy la vida en el cuaderno